Más de 20 personas han sido detenidas en las últimas horas por diferentes delitos, reporta la Policía Nacional en la ciudad de San Pedro Sula. La Policía Nacional ha comenzado a realizar la ejecución del Plan Solución contra el Crimen en su fase número 3, en donde en las últimas 24 horas se han obtenido importantes resultados operativos solamente en la región del Valle de Sula. Estamos hablando de que son más de 20 personas detenidas por diferentes ilícitos, mencionando que la gran mayoría de personas fueron detenidas por cometer delitos en flagrancia y otras 11 personas aproximadamente fueron detenidas por contar con órdenes judiciales pendientes en su contra. Entre estos detenidos cabe mencionar que 7 personas están vinculadas a delitos contra la vida como homicidios y asesinatos, entre las cuales se destaca la aprehensión de un sujeto de 24 años, el cual fue requerido por agentes de fronteras e Interpol en la ciudad de Moa Cortés, ya que contaba con una alerta roja internacional por suponerlo responsable de lo que es el delito de femicidio agravado en perjuicio de una joven que fue identificada en su momento como Nelly Patricia Chirino Jorellana. Cabe mencionar que esta misma persona le quitó la vida de manera violenta a un guardia de seguridad y dejó gravemente herido a otro, por lo que también tendrá que responder por el delito de homicidio y lesiones graves. Esta persona será trasladada hacia el Tribunal de Sentencias de Lloro, que es de donde está siendo solicitado. Además de esto, también un presunto gatillero de la pandilla 18, conocido como Alias Albert, de 30 años de edad, ha sido detenida en las últimas horas por la autoridad policial en el barrio Cieneguita de Puerto Cortés. Cabe mencionar que a esta persona se le sigue una investigación y tiene esta orden judicial pendiente en su contra por los delitos de violación agravada en perjuicio de una femenina, a la cual además de despojarla de sus prendas personales, objetos personales, también prácticamente la dejó por muerta. En ese sentido, pues esta persona tendrá que responder por los delitos de violación agravada, robo con violencia y lo que es una tentativa de asesinato en perjuicio de una femenina. Además de eso, pues en las últimas horas se requirió a un ama de casa de 50 años de edad, también por contar con una orden judicial pendiente en su contra por lo que es el delito de asesinato, mencionando que esta señora pues cometió el ilícito en esta ciudad de San Pedro Sula y se fue huyendo de esta ciudad de San Pedro Sula queriendo evadir la justicia hacia la aldea Las Marías en Santa Cruz de Yejoa, en donde ya fue capturada por la Policía Nacional y esta ama de casa de 50 años de edad pues será trasladada hacia estos juzgados de San Pedro Sula para que responda por lo que es el delito de asesinato en perjuicio de otra femenina que fue identificada con el nombre de Julia Maribel Paguada. Además de eso, pues otras dos personas fueron detenidas por lo que es el delito de tentativa de homicidio, dos personas detenidas por violación especial, dos por estafa agravada y continuada, cinco por tráfico de drogas, dos por puerto ilegal de arma de fuego, maltrato familiar, deserción y también lo que es el delito de quebrantamiento de condena, haciendo un total de 21 detenidos por diferentes delitos solamente en la región del Valle de Sula.